bueno buenas tardes mis queridas amigos y amigos de ancestrina es un gusto estar aquí otra vez a hablarles de un tema que me gusta mucho si es un tema que estoy hablando cada vez más que cada vez me doy cuenta de la necesidad de expresarlo y es del evento si al proceso a qué me refiero con esto pues definamos primero que ese evento evento es todo lo que hagamos si todo lo que hagamos bueno en cuanto a lo que nos vamos a referir es todo lo que hagamos sea una ceremonia de medicinas ancestrales sea ir a terapia sea ir a una charla sea ir a un congreso sea ir a un taller si todo lo que hagamos por nosotros para nuestro proceso personal que es todo lo que hagamos y a donde vamos si la terapia en sí es un evento si ir a terapia donde nuestro psicólogo nuestro terapeuta nuestro coach lo que sea que cada uno vaya es un evento puede ser cada ocho días puede ser todos los días es un evento si hacer ceremonia que voy a hacer viaje una vez es un evento que voy a hacer voy a hacer ceremonia de peyote o que hago rape tres veces al día son tres eventos si todo lo que hagamos el acto en sí es el evento que es el proceso el proceso es que hago yo con ese evento si entonces de aquí es una gran diferencia así es como la importancia como que uno de uno no puede existir sin el otro si el proceso no puede existir sin el evento si el evento puede ser un insight puede ser una pelea que tuve puede ser una terminación una ruptura en la muerte de un familiar cualquier cosa de estos es un evento que nos lleva al proceso si que hago yo con el evento puedo estar persiguiendo eventos puedo puedo hacer rape tres veces al día persiguiendo el evento persiguiendo lo que siento físicamente persiguiendo la paz mental la serenidad si la calma que siento o que hago con todo esto y realmente entro entro en ese evento si y entró en proceso y te hago con eso si de ahí la importancia de la integración si por ejemplo las medicinas como la ayahuasca hoyaje el peyote los honguitos todas estas medicinas todos estos enteógenos el bufo el campo que sin ser un enteógeno es un gran proceso sí que nos trabaja el cuerpo emocional espiritual todas estas medicinas sagradas son eventos maravillosos que nos llevan a hacer proceso sí pero no se trata de que voy a la ceremonia de ayahuasca y veo y voy a ciertos lugares de mi alma y lloro y se acabó la ceremonia y san se acabó no pasó nada más si no hago las tareas que me deja la medicina a esto esto da lugar a otro a otro vídeo que les voy a hablar de la forma y el fondo no entonces me quedo en la forma del evento me quedo en lo que vi en los sonidos que tuve puede ser la experiencia que recorde tal cosa pero me quedo en eso en la visión en esto o en el mismo en el mismo rape en la sensación física sí o que lloré me quedo en la forma pero lo que hay detrás que es el fondo y qué voy a hacer con esa información que me llega eso es proceso y el proceso requiere coraje el proceso requiere valentía el proceso requiere entrega el proceso requiere tener la capacidad si de adentrarnos en la herida de hacernos cargo de responsabilizarnos de asumir de asumirnos como adultos que somos eso es un proceso maravilloso el de adultarnos y adultarnos es algo este es supremamente es necesario dentro de nuestro proceso personal no quedarnos en el niño herido sino hacernos cargo si hacernos cargo ir al pasado a lo que haya que revivir pedir las disculpas que haya que pedir asumir las culpas que haya que asumir si legitimar maltratos y dolores que hemos sufrido si legitimar porque también tendemos a bueno eso ya quedó en el pasado eso ya pasó si todo esto es para evadir el proceso todas estas cosas que nos impiden adentrarnos en la herida para realmente darle cara hacerle cara así al perpetrador y decirle si me hiciste daño así sea durante la ceremonia durante el rape si me hiciste daño si me dolió si si lo que sea de legitimar el dolor o si sé que te hice daño si lo siento si todo lo que necesitemos hacer es proceso eso es el proceso no es no nos convirtamos en perseguidores de eventos en los que hacemos talleres cada vez que hay uno en los que hacemos retiros cada vez que hay uno que hay un vipassana que hay un encuentro de meditación de otra cosa por acá que acá hay una ceremonia de tres días con yagé que me voy al putumayo si estamos persiguiendo eventos o que hacemos rape todos los días detrás del evento si qué importante es asumir qué hago con la información recibida porque toda medicina nos da información si estamos trabajando con chamanismo hablando de medicinas ancestrales estamos hablando con con plantas milenarias que nos hablan a través del fenómeno entonces parte del proceso es estar atentos atentos y observar las sutilezas del fenómeno que me está hablando el fenómeno que me está diciendo que tiene que ver esto conmigo a personarme podemos estar en un grupo de 100 personas y sucede esto estamos en una ceremonia y cayó un aguacero el verraco que quiere que qué significa esto para mí sí que me encanta la lluvia qué significa esto para mí que no me gusta mojarme qué significa esto para mí sí que estoy en una gripa la berraca y entonces mojarme me hace daño entonces qué significa esto para mí apersonarnos del fenómeno que como el fenómeno me está hablando a mí y qué voy a hacer yo con esta información si a que es que mojarme me hace daño entonces no me pongo a resguardo y quiere decir que no me cuido sí o salgo y me guardo debajo de una cabañita debajo de un techito o simplemente aplazo la ceremonia porque es que me hace daño o lo que debo hacer es enfrentar la ceremonia con lluvia y todo es que dice el fenómeno para mí como convierto el evento en proceso dejemos de ser perseguidores de eventos y en lo mismo sucede con la que hablando de las medicinas perseguidores de fuegos artificiales y pirotecnia de visión d de experiencias psicodélicas no se trata de los psicodélicos se trata de qué es la experiencia que me está hablando a mí si hagámonos cargo hagámonos cargo de nuestro proceso personal porque la medicina como lo dije en un vídeo anterior la medicina no es la encargada de sanarme yo no puedo cargar a la medicina ni al mayor al facilitador que me está ayudando con la medicina a resolverme mis problemas yo estoy ahí y con toda la interesa y con todo atravesando los miedos y lo que haya que tenido que atravesar para estar en ese lugar pues así mismo me hago cargo de mi proceso personal y bueno y qué hago con eso metámonos en el proceso si pasemos del evento el proceso pasemos del evento el proceso y hasta no integrar completamente el evento pues no vamos a otro evento si puede que sea yo sea muy rápido integro una medicina rápido y esta ceremonia la integré en ocho días pero la otra me demoré dos años hasta no haber integrado toda la experiencia no persigamos otro evento si esto refiriéndome a las medicinas sagradas lo mismo con el rapecito no se trata de hacer rape tres veces al día así mañana tarde y noche que sí obvio que la medicina el silencio mental te empieza a ser mucho bien pero entrégate realmente al proceso si al proceso por favor es una invitación una invitación a hacernos cargo de nuestro proceso si no se trata de si alguna vez dos veces o diez veces es hacernos cargo sin importar la cantidad de veces hagámonos cargo de nuestro proceso personal si no le acha que nos nuestra sanación no queramos cargar a la medicina con un proceso que es absolutamente responsabilidad nuestra gracias